Desde la propia entrada uno queda cautivado. Cuando se mira la primera pieza, un magnífico corazón alado de cartón, papel y anilinas, se comprende de inmediato lo que hay en esta muestra. Una perfecta conjugación, ingenio y tradición. Privilegio para la vista. No puedo más que volver a señalar la increíble calidad, lo bien hecho que está aquí. Hay personas que se involucraron, gracias a Adriana. Nos llevan a ver cosas que ni nos imaginamos que existen. Orgullo de mi país, artesanía mexicana. Son 55 piezas inéditas realizadas ex profeso, encargadas por Grupo Salinas, con la petición particular de que sus diseños incluyeran la figura de un corazón, justo el corazón que ponen estos artesanos mexicanos. El entusiasmo de Ricardo Salinas es característico. Creo que todos los que tenemos la fortuna de convivir con él nos sentimos profundamente contagiados, a veces también un poco abrumados, por decir, bueno, ¿y dónde va a parar este entusiasmo? También si uno acerca la vista se vive un deleite por la gama de técnicas y materiales empleados para su hechura. En un extremo se miran piezas realizadas con materiales diversos que van desde el vidrio soplado, barro negro y filigrana, hasta ejemplares de hojalata, papel picado, cobre, ámbar o madera. Se trata de conservar las condiciones culturales y sociales en que esto se produce de otra manera, se acaba. Con esta muestra, Arte y Cultura de Grupo Salinas desea cumplir múltiples objetivos. Uno de ellos, concientizar a México sobre estos valores nacionales, esta vitalidad. Este esfuerzo en colaboración de la empresa privada con el gobierno, con el sector público, es muy importante. Nosotros en el grupo estamos convencidos de que la empresa tiene una función mucho más importante que crear valor económico. Porque sí lo tiene, tiene que crear valor económico. Pero por supuesto que las empresas también tienen que crear valor social. México posee 12 millones de artesanos y la muestra de Grupo Salinas desea apoyar su producción y su adquisición. Me parece abona con estas actividades a la idea de una empresa cultural y socialmente responsable. La muestra fue organizada por Arte y Cultura de Grupo Salinas, a quien pertenece la colección. En colaboración con el INAH, representa a 13 de las 18 grandes ramas de las artesanías mexicanas. Y usted podrá visitarla del 17 de octubre al 24 de febrero del 2019 en el Museo El Carmen, en San Ángel. Edgar Galicia, Azteca Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!